Amigos, les tengo una noticia que va a ser especialmente amable para los miembros de nuestro canal. Bueno, ante todo recordar, seguir en el eco y en la gratitud, porque esta semana, precisamente, en tiempo de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, hemos superado el medio millón de suscriptores. Y lo que voy a contar tiene que ver con suscripciones, pero tiene que ver con aquellos que son miembros. ¿Qué es un miembro del canal? Normalmente, los miembros de los canales, por ejemplo, en YouTube, son personas que tienen cierto material exclusivo, que tienen, podríamos decir, acceso a algunos puntos, algunos videos, algunos podcasts que no están disponibles para los demás. Los miembros del canal son personas que dan una colaboración económica voluntaria. Hay unos distintos rangos, unos distintos niveles de colaboración económica. Y sí, nosotros recibimos esa colaboración económica, pero en el canal de Fray Nelson no hay ningún material exclusivo. Óyeme eso. Es decir, que los miembros del canal son personas que han escogido ayudar, realmente son donantes, son personas que, de una manera absolutamente voluntaria, dicen, yo quiero unirme al canal. Eso es lo que se llama unirse al canal, volverse miembro. Pero nuestros miembros, los miembros del canal, no reciben material exclusivo. Lo que sí reciben, lo que sí reciben es la oportunidad de hacer estas donaciones. Bueno, ahora hay un pequeño cambio en eso. De nuevo, no se preocupe, el material sigue disponible para todo el mundo. Pero, nosotros tenemos algunos programas que llamamos institucionales. Por ejemplo, la mayor parte de los domingos por la noche publicamos las reflexiones de actualidad, que se llaman Honestamente. Los sábados por la mañana tenemos la exégesis simple. La exégesis simple, que es la que nos ayuda a acercarnos a los textos originales de la Biblia. Bueno, los días martes tenemos esa serie, muchos martes, la mayoría, publicamos de esa serie que se llama Fray Nelson te responde, donde precisamente damos respuesta a las preguntas que ustedes envían. Ahora los viernes, hemos pasado para los viernes, nuestra serie de vamos a orar. Entonces, tenemos varios, varios programas que son institucionales, como vamos a orar, que ya dije, vamos a decirlos en orden. Fray Nelson te responde los martes, vamos a orar los viernes, exégesis simple, que es la que parte del texto griego los sábados, Honestamente los domingos por la noche. Todo esto en horario de Colombia. ¿Cuál es la novedad que tenemos? Todos estos materiales se seguirán publicando, van a quedar disponibles para todo el mundo, sin ninguna condición, sin ningún precio, van a quedar disponibles para todos, como ha sido hasta ahora. Pero si tú eres miembro del canal, desde el momento en el que yo termino de hacer el video, te queda disponible. Por ejemplo, si tú eres miembro del canal, entonces la exégesis simple, que va a quedar pública y gratuita para todo el mundo el día sábado, esa exégesis simple, para ti que eres miembro, queda disponible desde el día miércoles, por decir algo. Si yo terminé la exégesis y se la hice el día miércoles, para ti que eres miembro del canal, ya queda disponible desde el mismo miércoles. Es decir que los miembros del canal tienen un acceso anticipado. Todos los miembros del canal tienen acceso anticipado a estas cuatro series. Fray Nelson te responde los martes, vamos a orar los viernes, exégesis simple los sábados, honestamente los domingos. Los miembros del canal tienen acceso anticipado. Apenas esté listo el programa, queda disponible para los miembros. Por ejemplo, el honestamente del próximo domingo ya está disponible para los miembros, ya lo pueden ver. Esa es la pequeña sorpresa, ese es el pequeñito regalo. Una vez que ya llega la fecha oficial de publicación, por ejemplo, para honestamente, los días domingos, cuando ya llega la fecha de publicación, queda igual libre para todo el mundo. Libre y gratuito para todo el mundo. Nosotros somos fieles a esa política. Bueno, eso quería contarles. Eso quería contarles. Seguimos encomendándonos a la oración y que Dios se regocije en esta obra de evangelización. Amén.